Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy continuamos con Assassin's Creed Unity. En este caso creo que me he disfrazado, no sé si ha sido por la misión. Ah, no. No sé cómo lo he hecho, pero me he disfrazado y vosotros lo habéis visto, me creéis, ¿no? ¿Cómo lo he hecho? Yo no lo sé, ¿eh? Bueno, el plan de la Faurier incluía un ataque a medianoche al hotel de Biomus. Averigua qué ocurre y por qué la Faurier quería suspenderlo, ¿no? ¿Pero si lo iba a adelantar? O es que me he enterado muy mal, tío, pero la cuestión no era suspenderlo, era adelantarlo. Tío, yo he visto la historia dos veces mal o yo es que no me entero, tío. 31 de marzo de 1791, París. ¿Qué? ¿Ya está? Muy bonito. No le he dado nada, ¿eh? Cuatrocientos nobles armados, Onogué. De no ser por el general... ¡Basta! ¡Basta! Estoy cansado de tus bravatas, mucho ruido y pocas nueces. Pero aquí llega alguien con buenas noticias. Arnaud, ¿qué has averiguado del platero? Veneno. Aprende. Germaine hizo ese broche y otros similares para un hombre llamado Lafreniere. ¿Estás seguro? Del todo. El gran maestro de la seja lavó mucho su lealtad. Bien. Supongo que tu senda es clara. ¿Encuentra a Messier Lafreniere? Ya me he encargado, Messier. No es una amenaza. ¿Qué estás diciendo, mentrugo? Tenía una pista sobre Lafreniere. La seguí y logré matarlo. ¿Qué demonios pensamos? Jamás presenté un orgánico como te vuelvas a aburrir. ¿Su orgánico? ¿Qué es eso? ¿Qué te daría un agujero en el culo? ¿Qué? Aunque este consejo admira tu celo, no te corresponde designar tus propios objetivos. Debiste informarnos de tus hallazgos. Perdonadme, mentor. Creía haber encontrado a quien ordenó el asesinato de Messier Lafreniere. Cuando tuve más pruebas que sugerían que estaba a punto de asestar un duro golpe a la hermandad, decidí actuar. ¿Creías? ¿Sugerían? Ya no estoy tan seguro de los motivos de Lafreniere. En sus recuerdos, lo vi escribiendo la carta que habría advertido a Messier Lafreniere de la traición. ¿Ves? Cuando habló del ataque inminente, mencionó un club en Magé, no uno de nuestros refugios. ¿Y qué deduces de esto? No lo sé. Desearía seguir investigando. No me gusta. El chico es un hábil asesino, pero está obsesionado con su venganza privada. ¿Qué otro siga esta pista? No tenemos tiempo. Lo que Lafreniere estuviera planeando ocurrirá esta noche. Esta vez ha pedido permiso, Guillaume. Pero es, obtén datos. Pero, nada de imprudencias. Sí, mentor. ¡Mendrugo! Vale. Ve al hotel Beobug. A ver, vamos a ver. ¡Ostras! 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 Este me va a venir muy bien. Ah, vale, que no puedo saltar ni nada. Vale, vale. Nos vamos a dejar una pasta. No tengo mucha pasta, porque me lo he gastado todo en... Dios, ciudadano. Me lo he gastado todo prácticamente en... ¿Qué tengo? 800. Granada aturdidora. Bombas de humo. Bombas, bolsa de dinero. Munición. Rellenarlo todo. Sí. Sí. Medicina. Está todo. No, pero con cuatro me va bien. Ganzúa. Cinco. Hojas fantasma. Me hacen falta muchísimos. Lo que sí puedo es con las hojas enloquecedoras. Adelante. Todo lo que me vaya a dar, mejor. Bombas de mortero. No puedo. Vale. Hojas fantasma. Vamos a comprar una. Y es la única que me va a dejar comprar. Vale. ¿Listo? Ya estamos listos. Pero aquí me falta a mí una cosa. Ah, espérate, espérate. Habilidades. No. A distancia. La pistola. Apuntar y dispararse. Nada, ya está. Selección de equipo. Almas. Eh, espérate. Pistolas. Tengo todas estas desbloqueadas, ¿no? Ah, qué bien. Pero entonces estas no se... Ah, pero estas para comprar. Vale, que tengo todas estas, ¿no? Esta es... Es que no tengo ninguna equipada, ¿no? Vale. Alcance. Daño. Esta tiene más velocidad, pero menos daño. Y todas las demás son iguales. Pues equipar. Mejorar. Piratear. Mejora. No. Vamos equipándola. Anterior. Mortero. Guillotina. No, 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 no. Rifles. No. Vamos a ver. Entonces se supone que yo ya voy con la pistola o no. Si la pistola la tengo ahí atrás, tío. Pero lo que yo no sé es por qué no me deja... Ahora sí. Ahora sí que me ha dejado, tío. Pero es que me tenía loco el juego, tío. No me ha dejado utilizarla hasta ahora. Vale. Es que no va a fin, no va a fin el juego, tío. No, no. Yo creo que el tema de lo que se quejaban, las críticas en su momento con el Assassin's Creed Unity, yo creo que tiene más que ver. Más que con el juego en sí, con la historia y demás, va a ser con cómo funciona, ¿no? Yo creo. Vamos a ver. ¿Dónde está el hotel ese? ¿Dónde está el hotel? Tío, no lo veo. Es que no lo veo con tanta porquería, yo no veo nada, ¿eh? ¿Dónde está la misión? Vamos a acercarnos un poquito. ¿Dónde está? Que no lo veo. Tío, no lo veo. Ponía lo de ir, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver. Estoy muy tonto, tío. Pone B al hotel. Sí, lo pone. Y pone que está en aquella dirección a 235 metros. O sea... O sea... O sea, que no puede estar muy lejos de... ¡Ah, aquí está, coño, tío! Que no lo veía. Me estaba esperando, me estaba esperando otro tipo de señal. Vale, vale, vale. Ya está. Ya está, ya está. Todo solucionado. Al agua, pato. Al agua, pato, he dicho. Nada. Pues no te ahogues, macho. Qué listo es. Venga. Eh, eh, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, eh. He puesto el problema. No el mío. Eh, una silla. Una silla se ha interpuesto en mi camino. ¡Hala! Vamos. Tío, qué mal se mueve, qué mal se mueve el personaje. Súbete por los tejados. 71 metros. Ahí, precisamente tenía que ir arriba. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Vamos. Aquí arriba. Ahí está. Este es el lugar. ¿Qué le interesaba tanto a la frenia? Llevadlo arriba. ¡Rápido! Latush. Viejo amigo. Estás en todas partes, ¿no es así? Latush es el... Nuevo personaje que supuestamente es como... No sé. Como el... Ah, el nuevo... El nuevo... La nueva rata de alcantarilla, ¿no? Creo que puede ser esa. Vamos a hacer... Asesinatos de escondrijos. Cero de dos. Y... Uy. Los dardos enloquecedores sí que lo podemos hacer. Porque... Porque... Puedo. Es que desde aquí no llega. Y se supone que por ahí, a lo mejor, me puedo meter... Y... Puedo aparecer por ahí dentro, ¿no? Es que no lo sé. Tío, si me ves tú desde ahí, ¿por qué yo no iba a poder pegarte un tiro? Que alguien me lo explique. Estoy entrando en una zona restringida. Cuidado, ¿eh? Vamos a ver. Muerto. Vamos a saquearlo. Los enloquecedores... Tenía todo el conjunto, ¿no? ¿Por qué ahora de repente tengo dos? ¿Y por qué? ¿Y por qué se supone que tengo cero hojas fantasma? No lo entiendo. Ah, son dos de dos. Vale, entonces por eso eran tan baratas. Vale, vale, vale. Y la hoja fantasma sí que de verdad que yo no sé por qué. Bueno, siempre me dan uno, ¿sabes? Que es el que tengo ahí de reserva. Es como si lo tuviese cargado. Vámonos. Vale, aquí he visto una cabecilla más, ¿no? Vamos a ver. Vamos a esperar a que se acerque otra vez. Y lo tiramos. ¿Qué os parece? Vente para acá. Ah, por cierto, ya he subido de rango, ¿no? Ya soy soldado. Y ya tengo bastante, bastante, bastante más vida. Esto ya... Me van a tener que pegar más tiros para matarme, ¿eh? Oye, ¿qué pasa? No, ahora no te acercas por aquí. Acércate. Cobarde. Está esto petado. Encuentra a la tush... ¿Eh? ¿Nada? Eso digo yo. Ahí está. Qué bueno... Oye, este edificio a mí me suena, ¿no? No he estado yo aquí precisamente para liberar al que era el platero ese. ¿Este no era el mismo edificio? No, no. Pues sí. Pues que era muy parecido. Así que... Ah, no. El balcón era mucho más grande. El balcón era mucho más grande. Vamos. Joder, pues cuando... Ahí está la tush. Ahí está la tush. Vale, entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ver por aquí. Por aquí no hay nadie, ¿no? Vamos a irnos por aquí. Ahí está. ¿Qué ha pasado? ¿Qué era eso? Nadie te va a ayudar, macho. Anda, que un dardo enloquecedor justo ahí en esos tres. Entre esos tres, ¿eh? Al más tocho de todos. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver. Otra vez. A mí me hace falta mi visión. ¿Por dónde yo me puedo meter? Ahí hay una ventana. Abierta, ¿eh? ¿Y aquí no? Aquí no hay nada, ¿no? Pues nos meteremos por esa ventana. Ahí hay una persona. Procuraremos que no nos vea, ¿no? Vale. Ahí está. Ya estamos dentro. Y una vez dentro, ahora lo que hay que hacer es vigilar a los guardias. En cuanto se dé la vuelta, pues le meteremos un cuchillazo. Vamos a ver si abandonar cobertura. A ver. Ahora, ahora, ahora. Vas a morir. Has muerto. Uy. ¿Qué ha pasado ahí? Ah, no, no, no. Vale, vale. Es una imaginación mía. Es que creía que la puerta se había abierto o cerrado. Vale, vale, vale. Tío. Es que no sirve. El juego, la verdad, es que ni para saquear sirve, ¿vale? Especias. Oh. ¿Y dónde está todo eso de las especias y demás? Pues que automáticamente se vende. Esto es imposible de abrir, ¿eh? Ya bastante me costó el de dos. Como para hacerlo el de tres. ¡Oh, qué rico! ¡Oh, sí! Nada, nada. Ahí. Que se ha vuelto loco. Os va a matar a todos. Ahí ya tenemos a uno. ¡Ah! No, dice que son tiradores enloquecidos. No, no, no. Asesinato de descondrijos. Quizá alguna vez. Uy, ese le va a disparar. A ver, ¿me podré acercar? Un poquito. Un poquito. Venga, vamos a acercarnos poco a poco. Uy, me han descubierto, tío. Uy, me han descubierto. Uy, me han descubierto. Ya está. Ya nadie me ha descubierto. Bueno. Y así es como se limpia una habitación en Assassin's Creed Unity. Te pones detrás del sofá y esperas a que todos pasen y punto. Tío, en serio, en serio, por favor. En serio, por favor. En serio, por favor. En serio, por favor. Nada. Vete a la mierda. Este es el que estaba loco. Vamos a ver cuántos nos quedan. Porque tenemos que ir al lado de la casa de por allí. Vamos bien por aquí. Ah, no. Está ahí abajo. Está ahí abajo. Vamos a ver por aquí. ¿Aquí hay unas escaleras? Sí. Aquí hay unas escaleras. Vamos a quedarnos aquí. Cubrirse. Oye. Ahora sí. Desde que la tiranía inventó el crimen de injurias contra la corona. Para acciones insignificantes o heroicas. Persigue a Latush. ¿Pero quién es Latush? Que ello merece un castigo inferior a la muerte. Sin hacerse culpable del mismo crimen. Cuando el fanatismo. Nacido. Oh. Esto no me lo esperaba yo, tío. Y el despotismo. Inventó a su vez el crimen del salario. Ahora. Nadie se ha dado cuenta. El gran maestro. Decirle que se marcha de los políticos y el penal. Al mismo adiós. El porqué de nuestras recientes. No fue necesario. Todo quedará muy claro. No me gusta. El plan sigue siendo vulnerable. Y no olvidemos que la frenía sigue ahí en alguna parte deseando quemarnos en la unión. Entonces, ¿no lo has oído? Oí. La frenía está muerto. Hace ya unas horas. Asesinos. Parece bastante oportuno. Es lo bueno de los asesinos. Señalales una conspiración templaria y no harán preguntas. Matarán sin pensárselo. En eso son previsibles. Vale. Oh. No reís de mí, cabrón. Buscaremos al capitán y comenzaremos. Ay. Este hombre está a punto de morir. ¿Dónde está? Es una simple pregunta. Uy. Solo dime lo que quiero saber. Tío. Cúbrete. Y ahí. No tendría que haberlo matado a lo mejor, ¿eh? Vamos a ver. ¿Para dónde va? Para arriba. ¿Dónde está? Comienza. 15 segundos. No lo puedo perder de vista. Dame una respuesta, amigo. Cubrirse. Es que vayamos a que venga ahora para acá, ¿no? Y quiera subir las escaleras. Sí. 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 Esto es lo que quiere. Joder, tío. Ay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero tú, aguantarás una hora. Dos como mucho. Medias y saco las puntas afiladas. Así que, ¿por qué no vamos directos al grano, amigo? Dime dónde está. Y todo esto se acabará. ¿Qué has dicho? Eras un tipo listo. Roil, desad tu entuerpo, es hora. Voy enseguida. Uy. Me lo iba a comer. Tío, lo han tirado por la ventana, tío. Perseguir. Pues yo lo persigo. Esta misión está muy chula, ¿eh? Por la ventana. Había que tirar la basura. Impludente. Alguien podría verlo. Bien. Mis hombres vigilan todo el lugar. No se ocuparán de cualquier buen salario. Eso espero. Alguien a maestre no le gustaría que todo el plan se viniera abajo a causa de un peón muerto. Me cago en lo muerto. Encuentro un lugar donde espiar la reunión. Aquí abajo, quizá. Aquí. La gran obra requiere paciencia, mi compañero. Vale, 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 vale. Si París debe sufrir un poco más para que podamos rehacer el mundo. Que así sea. ¿Por qué no lo matamos si acabamos ya? Uno de mis muchachos, un cuchillo, un callejón. Cosa fácil. Queremos a un condenado, capitán, no a un mártir. Ten paciencia. Respetuosamente, gran maestre. La paciencia está muy bien. Pero cuanto más esperemos, más expuestos estaremos. Los asesinos ya han encontrado a Siver y a Leroy de Thun. Siver y Leroy ya han servido a su propósito. Su destrucción es inconveniente, pero no es un obstáculo. Y los asesinos han demostrado su utilidad como herramientas. ¿Y qué hay de la mocosa de la Ser? Podría ser peligrosa si consigue convencer a la vieja guardia. Esa situación se resolverá pronto. ¿Y cómo? Mademoiselle de la Ser acudirá pronto al Hotel Boissin. Ansiosa por hablar con Messie Lafrenier. Por desgracia, Messie Lafrenier no tiene nada que decir. Uy, una trampa. Una trampa para Elise. Bien, gran maestre. Pero también ha tenido roces con los asesinos. Con respeto. No siempre tendrás a... Vale. Vale. Nada. Que no quiero saquear, tío. ¿Qué dices? Escapa de la zona. Yo escapo de la zona, ¿eh? Parece que tenemos un espía. Un espía anda suelto por ahí. No dejéis que el espía huya. Nada. Vamos a huir rápido y ligero, ¿eh? Y las ventanas abiertas. Y las ventanas abiertas. ¿Dónde están? Vamos a huir rápido y ligero. Uy. Se le ha subido a la cabeza, ¿no? ¿Cómo quieres que te bates? Mierda, será mejor que no veste aquí. Vámonos. Vamos a por ellos. Nada, nada. Hasta luego, chicos. Vámonos. Se quieren cargar a Elise. No, por Dios. Ala. Multitud. Esfumado. Chicos. El club de los jaboquinos, tío. Qué mierda de club, tío. Está el gran maestre. Tío, que se va a cargar. Yo creo que se va a cargar a Elise, ¿eh? Venga, vamos a continuar. Muy bien hecho. Pues ya está, chicos. Entonces voy a intentar salir un poquito de este barullo. Vamos a ver. Ya tengo 190 en el cofre. Del café Ciotron. Y vamos a ver dónde está la próxima misión. La próxima misión está aquí. Vale, perfecto. Está muy lejos. Está muy lejos. Y por cierto, para liberar esta zona es esta atalaya, ¿no? Pues chicos, lo vamos a dejar aquí. El próximo día ya tendré desbloqueada esta zona. Y podremos comenzar haciendo la misión. Así que hasta aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Espero que os haya gustado y seguid los vídeos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.